Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, siempre desde este espacio hemos hablado que al momento de necesitar sangre, es complicado en nuestro país. La pandemia lo complicó aún más. Pero les voy a presentar a Martina Gómez, que parece que es una genia convocando. Hiciste un llamado y te convertiste en furor en Queen Carranco. Hola, soy Martina y quería contarles que el 2 de julio del 2020 me diagnosticaron leucemia linfática aguda. Hasta el momento de tratamiento necesité 30 transfusiones de sangre. Además, también subieron mi ADN a la red mundial de donaciones, que es el INCUCAI. Y así pude conseguir mi donante, que es de Reino Unido, para médula. Con esto le quería decir que donen sangre, médula, sean donantes, porque es cierto que donar salva vidas. Contanos, ¿qué pasó Martina? Un amigo de mi mamá me dijo si no podía hacer un vedito más o menos contando qué era lo que me había pasado a mí. Yo tengo leucemia. Conté eso en el video y que me hicieron 30 transfusiones. Yo, la verdad, sin esa sangre no estaría hoy acá. Esa es la verdad. Y nada, después la tuve que devolver y mucha gente se solidarizó conmigo. Y yo puse en mis redes que fueran y todo. Y bueno, como había hecho eso tan bien, decidí hacer ese video y lo subieron al canal de mi pueblo, que es Queen Carranco. Y bueno, y ahí lo empezaron a pasar por WhatsApp, por todas las redes. Y nada, fue algo muy lindo. Y bueno, llegó hasta acá. Y nada, no podía creer toda la cantidad de gente que fue en mi pueblo. Hay mucha gente que tenía mucho miedo de ir a donar sangre por miedo de las agujas. O no sabía bien qué era. Por falta de información y nada, fueron y se animaron. Y dijeron, es una manera increíble de ayudar. Hubo gente, amigos de mi familia que fueron a ver ahí, preguntarles cómo estaban y todo eso. Y se encontraron, ellos sí iban a donar todos los años y se encontraron con mucha, mucha gente que nunca había ido a donar y no estaba enterado que en el pueblo se hacía eso. Al banco de sangre de mi pueblo lo estaban por cerrar porque no iban a donar. Y dijeron, era como medio una pérdida de tiempo ir hasta allá porque no juntaban tanta sangre. Y bueno, ahora fue como casi ciento, no sé, ciento treinta y algo de personas. Y fueron más que tampoco, no hubo tiempo de que le extranjeran sangre. Pero nada, se arretaron muchas personas, como veintiséis personas para donante de médica, que eso es un montón. Ahora, Martina, vos nos decís, si no me hubieran donado esa sangre, hoy yo no estaría acá dando una nota. Sí, exactamente. Porque más mi problema que es de sangre, básicamente, nada, yo siempre me bajaba los glóbulos y necesitaba. Porque es algo que sí o sí le tenía que hacer a una conclusión. Ahora, Martina, vos recién me decías, se presentó mucha gente que se sintió bien de donar sangre. Pero también hay como mucha ignorancia, le tenían miedo a esto, a esto otro. Y porque no sabían cómo era. Se pensaban que, no sé, iban a estar en una máquina algunos o no sé. No, no, y es simplemente, te ponen una bojita, un tubito, y la sangre empieza a salir y empieza a llenar una bolsita. Y estás ratito. También, bueno, hubo gente que no podía donar por el peso, la edad, porque justo se había hecho un tatuaje, justo se había hecho un piercing. Y nada, todas esas cosas como que, bueno, y también porque yo creo que si bien hubo bastantes, hay casos de cáncer, hubo casos de cáncer, existe el caso de cáncer en mi pueblo. Pero como que, no sé, yo creo que nadie se ha animado a hablar, porque es un tabú, porque lo que sea que piensen. Y es algo normal. Esto pasa. Y hay muchas formas de ayudar y están a donar sangre, que es una forma de ayudar. Salva vida. Bien. Bueno, y el banco de sangre de Huincarranaco va a continuar. Y se recolectó sangre para ayudar a más gente. Sí, eso lo hacen en una coleta y la traen para acá, para el banco de Córdoba. Bien, bien, Martina. Bueno, me encantó. Te felicito por esto y, bueno, ojalá que todo esto ayude más gente, ¿no? Y que se animen a donar sangre, que tanto se necesita. Sí, sí, sí. Y de médula también. Y de médula. Bien. Gracias, Martina.